Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Y siguiendo con este valor de la castidad, puedo decirles que la castidad purifica y eleva el amor. Y sobre todo, comprende y valora el amor. Y bueno, como les comenté en la anterior cápsula, está nuevamente con nosotros la señora Carmen Teresa Gutiérrez, que es instructora de lo que es el método Billings. Así es que los dejo con ella. Hola amigos, de nuevo les voy a continuar hablando con lo del método Billings. Parece que estamos actuando y pensando contracorriente. Cuando todo nos indica que vamos con esta sociedad anti-vida, anti-niños y nosotros hablando de un método natural. Si se quiere, se puede. Nosotros podemos hacer la diferencia. Este método es muy noble. Tenemos que acatar unas sencillas reglas que nos pueden llevar a aprender el método. Si a ti te interesa llevar este método, pídele a tu párroco que solicite un curso del método de ovulación Billings. Solo te va a llevar ocho semanas. Solo te pide eso de tu tiempo. En cambio, como pareja, como esposos, ganarán muchísimo. Pues se afianzará su amor, aprenderán una cosa nueva que los va a unir. Este método, además de ser natural, tiene muchas otras ventajas, ya que lo puedes utilizar en cualquier etapa de la vida procreativa. Tanto después del parto, cuando estés lactando, en la premenopausia. Muchas mujeres dicen, a mí no me funciona puesto que yo tengo ciclos irregulares. No importa. Este método se lleva día a día. Te va a funcionar cuando tengas ciclos cortos, promedios o largos. Este método tiene, además, un plus, que es que tú puedes elegir con un 90% de efectividad el sexo de tu nuevo bebé. Sí, si tú decides que, si tú quieres que sea un niño o si tú quieres que sea una niña. Esto está avalado científicamente, dejando un 90% de efectividad y nada más le dejamos un 10% a Dios. Acuérdense que Dios es el que tiene la última palabra del integrante para tu familia. Este método es muy noble, ya que no atenta contra la vida, no atenta contra la felicidad de la familia. Te invito a que te acerques. Es muy fácil de aprender y fácil de llevar. Pues bien, ya les informó un poco acerca de este método. Y como pueden ver, pues siempre lleva varias horas para, pues, darles más detalles sobre este método. Y como les dijo ella, no importa si son regulares o no son regulares. Entonces, si quieren tener más información, como lo menciona ella, pueden ir con su párroco a pedir información para que ustedes puedan escuchar estas pláticas más a fondo, ya sea con ella o con cualquiera otro de los instructores. Nos vemos en la próxima cápsula. Que Dios los bendiga.